Bueno muchachas, hoy venimos aquí con doña Isabel, venimos a entregarle una ayuda de parte de aquí en Bojan. Bueno, vienen varias ayudas que tenemos que entregarle, entonces, acompáñenme. Muchachas, yo les quiero comentar que al día de hoy yo estoy bien maleado con la vea. ¿Qué te dice? ¿Quieres que le diga por qué? ¿Por qué? Porque le salvé la vida, muchachas. Ay, oiga, don Layo, ¿me iba a votar el Jürgen, sí o no? ¿Por qué le dice? Así como hombre, mire, yo no lo voy a ver a los ojos. ¿Le salvé la vida, sí o no? Por un momento, si iba a caer, tú lo agarraste. Pero porque él mismo, él me votó. Es que él se paró en mi pie y él me iba a votar. Él me votó, dice. ¿Él se paró en mi pie, sí o no? Que yo la voté, dice, y yo, ¿qué dice don Layo? Cuando se iba a caer, pum, la fue a rap, sí o no. ¿Usted se dio cuenta? Yo no estoy apachando el ojo. Bueno, don Layo sí, yo lo apachó, ya viste. Dice don Layo que fueras casacas antes. Por eso estoy maleado con la Yanny, mucha. Es malagradecido. Y ahora estoy malagradecido. Buenagradecido. Buenas tardes. Hola. Cosita. Estoy maleado con vos. Que no. ¿Vos me ibas a votar? Es que yo creo que a vos hay una regaña. A ver, allá estaban alegantes. ¿Quieren hacer todo? No, creo que sí. Ay, ya me canso. Mucha vez me siento bien, cansa. Y la cara es... ¿Por qué está triste? ¿La voy a llamar? ¿Sí, anda llamarla? ¿Vive cerca? ¿Ya? Bien, ya sabés. Ay. Estoy triste para usted. ¿Por qué está triste? Me hicieron que a la... ...comadiense lo delan... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No me voy a parar! ¡No me voy a parar! ¡No me voy a parar! ¿Cómo así? ¿Ustedes deben de saber? ¡No me disculpen! ¡Mirad a mi padre! ¡Mirad a mi padre, hijo de ti! ¡A la gloria! ¡Ay! ¡A la gloria! ¡Paro! Doña Isabel, ¿por qué se nos quedaron bien enojados? ¿Eh? ¿La gente de allá afuera? ¿La gente de allá afuera? La gente de allá afuera. Voilà, porque... ...dios que escuchan a los hijos de dioses que van venir aquí orando de dioses. ¡A la gente genial! ¿Allá afuera? Sí, la gente. A la vez mire los casados... ...son gente... ...son gente pura asentana. Es pura gente de gente extraña. Son gente... ...como los pasamaulas, parlantes, queridas, la persona... ¿Allá donde nos compró el litro, se recuerdo? no pero también los delitos el hijo es pero para la de dios que están enojadas que les perdonas la ni la palabra señor al sol aquí en el mundo, no vamos a enviar en vida, oba, no claro señor, amamos, querida a la persona que le pidió a la persona ayer me contaron una cosa a mi, a mi casa un hombre tuyo, una señora, un muchacho, viene con mermes, mermes, a ayudar hoy, yo le voy a agradecer a Dios, Jehová Dios, mi Cristo, el amén y con nosotros de forma que te vayamos En el que entró a mi hogar, Dios te ponía en oración, el Cruz Román, el maldito me mostró su nombre a mi vida. Juanos Rodríguez, el me lo añadió. Antonio Señor, la victoria me hacía maldito, puso la mano sobre esa persona, millonar, con usted y con él. En el nombre de Alparo, hijo de Dios, en el nombre de Alparo, el hijo, el hijo, gloria al padre, gloria al hijo, que valiosa, gloria al ser de mi papá. Porque yo sé, yo soy una mujer, yo no conozco palabras, yo soy yo, mi Dios es grande, camina en unidad del diablo. Pero Dios me dijo un día, me quitaran tantas cosas en mis brazos, me quitaran tantas cosas en mis brazos. Y tú me mostró el susto, me dio paz, me dio amor a mi alma, reclama a ti, Señor Jesucristo. Gloria al padre, y me quitaran. Yo no sabía nada, Dios me ha traído este varón, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Y qué pasa nada, no se me daimas, ahí está a la humanidad adentro. Ya bienvenciones, te digo, no te ponetes tú la vida, te voy a estar con ti. Nunca amaste tú a veces maravillas, obras, alabanzas a tus hijos, alabanzas a mis personas. De aquí te ponías un cojo. Y tu eres mi abadioto, ya confiarte, me va a mostrar, ya me pongo oración. Y ellos rellenaron con tantos, los maron, la edad, la edad. Bueno, entonces a Isabel le vamos a mencionar las personas que le enviaron una ayuda y cuánto fue lo que le enviaron. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a depositar el dinero al número de cuentas que usted tiene, ¿sí? Para que no tenga dinero acá. Bueno, entonces de parte de Franklin Márquez, 740. De parte de Pedro Chit Tuyul, 350 vexales. De Juan Batín, 900. De Isabel... Ahí van dos obras. Oh, sí. Qué pelazo, niño. ¿De parte de uno? De parte de Deison Eliezer Gramajo, 350. De parte de Isabel Arroyo Ramán, 400. Y de parte de Mónica Calanche, 200. De parte de Mario Meléndez, 575. De parte de un grupo de estudiantes de Oklahoma, son mil quexales. De parte de Cristina Aguilar, 300. Y de parte de Ruth Chumil, son 500. Bueno, queremos aclarar que en esas obras no van nada de dinero. Y eso lo mandamos los obras porque queremos ver quiénes mandaron, ¿verdad? Y ahorita hicieron un total de 4,965 quexales que se le van a depositar en su cuenta. Ahí están todos los suscriptores, ¿verdad? Estos son todos los suscriptores para tener... Son, son 6, 7, 8, 9, 9, son 9. Sí, ellos son de diferentes... No sé si vayan, ¿cómo se llama? Me está preguntando que sí, son de Panam. Ah, no, ellos son de otras partes del mundo. Ellos se lo mandaron. Hay unos de Guatemala también, pero hay otros que son de otras partes del mundo. Ellos le mandaron esto y se lo vamos a depositar en su cuenta. Hoy. Hoy, mi. Sí, hoy se lo vamos a depositar en su cuenta. Son nueve. Apuesto que hayas aún más. Ay, Dios mío, Dios, ¿por qué me sobra uno? Qué bárbaro. ¿7, 40? ¿3, 150? ¿7, 40? ¿3, 150? No, ¿7, 40 después? ¿3, 150? Ajá. ¿900? ¿900? ¿3, 150? ¿3, 150? ¿400? ¿400? ¿200? Ajá. ¿575? Ajá. ¿1,000? ¿1,000? ¿3, 100? Ajá. ¿500? Ajá. Solo. ¿5,315 son en total? Sí, dice, ¿1,315? ¿5,315? ¿5,315? Ahí, esto se lo vamos a depositar. Oye, mamitas, gracias a todas esas personas. Y, pues, algo que sí le vamos a dejar son sus vibres, que es algo que, pues... ¿Se le compraron cuánto de vibres? Ajá. Se le compraron... ¿Se le manejaron? Oye, mamita. Sí, ahorita... Eh, nosotros se lo vamos a ir a dejar al banco. Nosotros se lo depositamos vía electrónica porque lo manejamos desde el teléfono. Mira, pues... Yo no tengo teléfono. No, yo... Nosotros se lo enviamos. Nos vamos a dar eso, ¿ok? No, usted no se preocupe. Son 200... Eh... Esto ya está en víveres, ¿verdad? No se preocupe. Estos son 215 en víveres. Entonces, aquí está el vuelto. Eso sí, eso lo vamos a entregar a usted. Bueno, gracias. Y Dios oració la fe y abatió en el nombre del Supreme. Él dice todo lo que dice los otros de la vida. Usted trabajó la vida, nosotros... ¿Sabes qué te dice? Es niñosa, ¿verdad? ¿Qué te dice? ¿Qué está ella, Isabel? 217 son de la factura. 216, 60. 18, 19, 20. 130 y más 20, 250. Esto es de parte de Lucio Velázquez Chicaja. Y de parte de él se compraron estas cositas que lo estábamos a hacer. Compra papel, cereal, mosh. Platanitos, frijol, arroz, azúcar, sal, leche. Café. Hasta whisky compró la Yanny. ¿Quién le vas a comprar? La Yanny comprando en el supermercado, whisky les compra. Chama llega. Chama llega. Está riendo de mí. Y ahí viene la leche. ¿Cómo los quiero estar con ustedes? ¿Sí? Mi papita no me llevo en mi hijita. Gringo. 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 Para los gringos. Bueno. Chama, llegado al final de este video. No olviden suscribirse al canal. Dale click a la campanita para que siempre les caiga la notificación. Don Laias, dígales adiós. Hasta la próxima. No, ahí estamos. 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 Que Dios nos lo va a pagar a todos en el nombre de Cristo. Gracias. Que Dios, papá, cumple marido en el nombre de Cristo. Gracias. Y mamá. Gracias, Añizabeth. A la gloria sea marido. Ahí estamos, Añizabeth. Pristo. Que tú les ayudaste a los ojos. Guau. ¡Añizabeth! Antón, se odia. Voy a comprar mi eso. Voy a por mi mamá y papá. Ahí está la mamá y llevo la foto. Ahí está. Ya estuvo. Ya estuvo. A mi hogar. Ya barrió mi genocorneo. Ahí estamos. Buenas noches. Bueno, pues. Buenas noches. No puedo estar. Vale, muchachos. Dios. Y yo le bendiga. Gracias, muy amables. Que tú, Amaldites, es esposa a nosotras. Y yo, me pus alegrido con mi padre. especiales, mis personas atraí esas vibras, atraí estas cosas, me van a formar a mi hogar, y gracias papá, gracias mamita que Dios les bendiga a todas y me están ayudando a ese mamero papá a mi mamita, todas yo puedo orar a Dios, porque yo soy Dios, la comida no me sorprende, gracias Dios, adiós adiós adiós